Vamos a probarla en ciudad a ver qué tal se mueve, vamos a probarla en ruta a ver qué tal se mueve, y vamos a probarla en tierra a ver qué tal se mueve, así que yo que vos, hoy me quedo hasta el final. Ahí tenemos un salto, mirá. Bien, la suspensión, son de lo más feo, porque son de lo más feo, prefiero pasar una noche de sexo con Lizzie Tagliani antes de poner el retrovisor en la moto, pero son los mejores que he probado. Bueno, ahora sí, vamos a ver en tierra cómo se comporta, son 22 kilómetros, no vamos a 22 kilómetros, este camino está detonado, pero bueno, es probarlo un rato en tierra, así que dale, comenzó un poco la aventura, vamos a tirar un poco más atrás, a ver si la exigís un poco. La rueda se comporta bien, las Metzeler estas se comportan bien, igual yo obviamente, moto ajena y en tierra, es como que voy a estar con cuidadito, pero ahí se patinó la rueda de adelante, es como que raro. Está bien, obviamente estamos en tierra, no puedo pretender que se agarre asfalto ATR. Y le faltaría un poco más de polenta, me parece, abajo, como que el torque lo entrega medio arriba y tenés que estar exigiéndola para salir de la tierra. Igual, a ver, se soluciona ultra fácil esto, hermano, por algo tiene caja de sexto, le cambias la relación y haces que tenga menos velocidad final y más fuerza abajo, y se soluciona y ahí sí podés salir a hacer un endurito ahí por algún lado. La rueda de adelante, la de adelante, es un peligro la rueda de adelante, porque no se va de atrás cuando la acelera, se va de adelante, rarísimo, raro, raro. Ahora voy a fijar si está desinflado o algo, pero raro como se va adelante, por eso tengo que entrar... El freno de atrás es una basofia, 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 basofia. No me cabe la resortera en los bolsillos y los pantalones, no dejan nada a la imaginación, este uniforme es una basofia. Mar, ¿dónde oyes esas palabras? El freno de atrás es una basofia, 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 basofia. Le falta un toquecito. Pero el freno de atrás es larguísimo, muy largo. Se recupera bien, porque la verdad es que no lo puedo quejar, tiene una recuperación muy linda, pero se siente inestable de adelante. Otra cosa buena es que la suspensión no te hace sentir que vas en tierra. Fíjense que yo voy 50, 40, 60, doble espacio porque me da desconfianza la rueda de adelante. Pero si no, te digo que se siente mejor esta moto en tierra que en la ruta que venía recién. Te voy a decir que si bien la parte, o sea, la suspensión de atrás me está haciendo sentir el cansancio de todo el tiempo moverse, es como que no llega a adaptarse. La suspensión de atrás va muy, pero muy bien. Se siente más pareja acá, como que está más confiable, digamos, que cualquier otra cosa. Hay piedra, toda la moto, la suspensión absorbe muy bien. Vamos a pasar. Seguro que van a decir, tenés que poner el peso más adelante para que la rueda no haga eso. Agarrarte bien de arriba, no estoy haciendo enduro, estoy andando en tierra, chicos, ¿sí? Pero bueno, por la duda voy bajando la patita, tranqui, porque te da cierta desconfianza. Pero después una vez que pasás las curvas, la moto va como trompada. Luego tenés que ir jugando mucho con los cambios, ¿sí? Bueno, ya subimos bastante, espera, espera, a ver si se va. No creo, está muy lejos para que lo agarre la cámara, pero se los muestro igual. Eso que ven ahí abajo, ese edificio... Se me paró de virgen, porque había... Estaba a punto muerto, ¿eh? El video saber que estaba a punto muerto. Es la reserva de Villavicencio, que es básicamente lo mismo que ven en la botellita de Villavicencio. Bueno, eso es. Antes era gratis, ahora te cobran para entrar. Para entrar, para verlo por fuera, pues no podés entrar adentro. Es un hotel abandonado, no sé qué historia tiene, que se murió. Ay, no, no, no le he dado muchas pelotas a eso. Pero bueno, ahí tienen un poco de historia en medio de un review, en tu cara. En mal estado, obreros trabajando, nada está mal para una Tornado. Patinó de atrás recién, tiene que tirar esas cosas por ahí, por ahí reacciona más rápido, por ahí no, es de carburador, no es tan progresivo, pero por ahí tira por ahí, es rarísima. Por ahí no se apuna, ¿viste? Yo qué sé, pero yo sigo subiendo como un campeón. Yo creo que el review está bueno de haber probado un rato en ciudad, un rato en ruta y un rato en tierra, porque es para eso lo que está hecha la moto. En ciudad se comporta bien, muy bien se comporta. O sea, no puedo decir que no. Inclusive, a ver, 134 kilos, no es una moto pesada. ¿Se mueve ágil en la ciudad? Sí. ¿Tiene reacción a la salida del semáforo? Sí. Es una moto ancha que no podés pasar, no podés filtrar, no. No es una moto ancha que decís, uh, me cuesta filtrar. En ruta 90, 100 la pude llevar. Es una moto que hay que asentar, es carburada y acá con la altura todo anda menos. Sí, en Mendoza. En tierra vengo disfrutándolo un montón, porque me siento seguro más que la rueda de adelante, pero también, a ver, no les puedo pretender ir a 60 o 50 y doblar como si nada, cuando las ruedas tienen que ser una mixta entre un poco de tierra y más que todo asfalto. La suspensión se comporta bien en ciudad, sí es muy cómoda, no salta. Yo pensé que iba a agarrar un saltito, viste, esos cortes de la calle, y me iba a golpear o saltar o algo. Nada, se comportó muy bien. En ruta sí se siente más blandita, digamos, más que va flameando. Esto, vea, ahí se cruzó un poco y acá en tierra anda muy bien. No me hace sentir que estoy en tierra más que algún que otro slide de las ruedas, pero bueno, esto no se va a ver, obviamente, pero es todo piedrita chiquitita, con madera, con no sé qué, es un quilombo, esto, con arenita, polvo, y es lógico que se va a deslizar, lógico. Es más, si Onda me quiere mandar una, no hay problema, eh. La usamos, la preparamos para Enduro, hacemos todo, no hay ningún problema, Onda. Que hayas hecho un producto malo como la CB190, que falta el medidor de nafta, la Titan, y todas esas cosas, eh, bueno, no es un tema aparte, pero este es un producto de la puta madre que me encantaría si no fuera tan pobre tenerlo. Me encantaría, así que cómpense, no pasa nada. Ven que se comporta bien, la voy acelerando. Estoy yendo a 50, no es que voy despacito en tierra. Y es un camino con curvas, todo acá, estos polvillos. Y acá viene un auto, así que vamos a entrar cerradito, eh. Salto, salto, salto. Ves que cuando querés que salte, inclusive, salto y la suspensión se aplanchó, se aplanchó. Escuchá, no van a dar más palabras. Se aplanchó, se aplanchó muy bien, eh. Estoy muy contento con este review. Es un review que vos podés usar la naturaleza, divertirme. Pero me encantan este tipo de motos a mí. No siento que vibre nada. ¿Qué crees de ella? Si te da la chance de comprarte una Tornado 50, mandale para adelante porque la vas a disfrutar un montón la moto. Mirá las vistas que te da la... Tener una moto en duro calle, eh. Mirá los paisajes, todo. Igual no quiero llegar a este mirador, quiero ir a uno zarpado que hay. Y ahí me pego la vuelta. Ya que está a provecho, ¿no? Y para ir parado es como... Para mí tendría que ser un poco más grande los pedalines. Para mí. Para mí gusto personal. Pero parado también vas... Vas muy bien. Como que se la sentís bien planchada la moto. Bueno, tenés que estar tirando cambios todo el tiempo con la moto. Entonces tenés que sentar de nuevo. Pero para ir parado despacito... Ahí está. La sentís más estable inclusive. Lo único que no sé son estos guantes o qué, pero... Hasta que se gaste un poco las manoplas horribles que tiene. Con ese plástico duro. Me están reventando las manos. Las palmas de las manos. Como que es muy duro. Muy duro el plástico ese. Hasta que no se gaste un poco. Lo primero que tendría que hacer para mi gusto cuando compras esta moto es cambiarle las manoplas. Después retrovisor poronga que es el mejor que es. Es horrible. Pero ata muy, pero muy bien. Se ve muy bien. Es opcional. Y los guiños también. Los guiños acá se le da la mierda. Son horribles. Ahí hay tierrita, se mueve. Ah, ¿qué hizo ahí? No sé. Acá se va, ¿ves? Acá se está yendo. Hay mucho polvillo. Acá están los obreros trabajando supuestamente. Bueno. Deben estar descansándolo, chicos. No sé por dónde ir. Si por acá o por la tierra nueva. Como que tengo un dilema mental. Acá si está más en duro. Vamos a subirla. Y acá está más suelto. Y más suelto el precipicio. Y hay hielo. Hay hielo en la tierra. Así que vamos a bajar. Vamos a volver por este lado. El precipicio de la moto que se me corre. Momento de tensión. Si se dan cuenta el precipicio que hay. Que si la moto me patina para ese lado. Chau. Anderson. Pero bueno. Ya casi estoy llegando a la altura máxima. Miren lo que es esto. Bueno. Acá sí está explotado. Y la suspensión es muy buena. Muy buena para la tierra. La rueda de adelante cambiaría por algo con más tacos. Porque se repone inestable en este terreno. Vamos a subir para dejarlo pasar. Vamos a bajar de nuevo. Porque está re áspero. Re áspero. Ya casi que se ve la curvatura de la tierra. Estoy re subiendo. Pero la moto no pierde fuerza. A pesar de. A pesar de que sigo subiendo y descarburada. No siento que haya habido una merma zarpá. Que decir. Me parece que la moto sigue empujando. Sigo subiendo despacito. Está bien. Porque ya está detonado. 30, 40. Y la moto va muy bien. Ahí sí le falta eso. Le falta un poquitín más de torque abajo. Y por ahí falla. Es como que me pega un tironeo. Pero bueno. Estamos como ya a 2.300 metros de altura. Sobre el nivel del mar. Vamos a darle parado. Porque está explotado. Ven. Hay que. Ven que me tiré para adelante. Porque es como que. Se quedó sin nafta. O sea. Es como que el carburador deja de chupar nafta. Cuando terminás de doblar. Generalmente lo hace. Es como que. No sé por qué lo hace. No sé si es porque. Hay que carburarlo o qué. No sé si es normal. Pero recién me quedé sin potencia. Saliendo de la curva. Y venía paradito. Y decí que agarró a lobo. Si no tenía que sentarme. Y ver qué pasaba. Bueno. Igual yo creo que hasta acá llegué. Ya está demostrado. Mi teoría y todo. Vamos a dar la vuelta. Y ya. Ya. Bueno. Subo un poco más. Subo un poco más. Hasta que está bien. Subo un poco más. Cosas que uno encuentra. En la altura. ¿No? Le quiero pasar muy despacio. Para no asustarla. Ya veo que me corre. Corre para abajo. Corre. Me salía a correr. Ahí va corriendo. Por esto vale la pena tener un enduro. Ahora entienden. Solo por esto vale la pena tener un enduro. O algo así que es mixto. Unos momentos después. Bueno me estoy quedando sin batería. Estoy rodeado literalmente de llamas. Y con esto creo que nos vamos. Sí. Con esto me voy gente. Gracias por todo. Bueno me quedé sin batería así que nada. Estoy grabando el audio con el micrófono porque me quedé totalmente sin batería. Pero bueno gente. Nos vamos. Esto ha sido el review de la... Tornado. Tornado XR 250. Más gracias. Recordad suscribirte a YouTube. Seguinos en Instagram. Miren todo el equipo. De paso les muestro un poco el backstage. Miren. El dron. Todo. Tenemos todo ahí. Así que gracias. Recordad suscribirte. Seguinos en las redes sociales y todo eso. Como siempre buenas rutas gente. Chau. Chau.